En el norte de Colombia, en la esquina del mar Caribe y el río Magdalena, queda una ciudad que avanza y se transforma cada día. Uno de los puertos más importantes de Colombia y el Caribe. El nuevo polo de desarrollo y la promesa económica del país que abre sus puertas al mundo. Barranquilla. Barranquilla. La ciudad de mayor proyección logística y la capital de los tratados de libre comercio. La ciudad de mayor proyección logística y la capital de los tratados de libre comercio. La mayor inversión pública por habitante, comprometida con su educación. La capital deportiva de Colombia. Barranquilla. Trabaja para lograr sostenibilidad y calidad de vida. ¡Barranquilla! Un lugar donde tradición y modernidad caminan de la mano. Barranquilla. Donde la cultura nace y se hace. Un lugar en el mundo cuya bandera es la alegría, su pasaporte, la imaginación y su moneda, la sonrisa. El rincón más vibrante de Colombia. Por eso el que llega aquí, nunca quiere irse. Barranquilla, Colombia. Sede de la Reunión Anual de Asamblea de Gobernadores del BID y BID Invest 2020. El primer vídeo. Bid. Presidente. Abrelecをos. Gracias por ver el video.